Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballola en la tabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdonó llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de compra venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así No te da perdón de Dios, tú eres mi vida la fortuna de un testín El destino del desaparado, lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro lavando, en el posible no me encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada, lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, 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 porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, 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 porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, 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 porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, 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 b She remind me of a West Side Story Growing up in Spanish Harlem She living her life just like a movie star Oh, my air party She callin' love in Easter To the sounds of the guitar Played by Carlos Santana Stop deludin', stop shootin' Pickpockin' on the corner See, as the rich is gettin' richer The poor is gettin' poorer See Mia Maria on the corner Takin' a ways to make it better In my mailbox, there's an eviction letter So I'm out of justice, see you later Yeah East Coast Maria, Maria She remind me of a West Side Story Growing up in Spanish Harlem She livein' the life just like a movie star Maria, Maria, Maria She fellin' love in Easter I said it to the sounds of the guitar Played by Carlos Santana I said, I love a fella Rock and lotus The streets are gettin' alta There is no water To put out the fire Mi contare es feanza See Mia Maria on the corner Takin' a ways to make it better Then I looked up in the sky Hopin' to tell the paradise North Side North Side South Side Worldwide I woulda be your mama jula Mama jula I woulda be your mama jula I woulda be your mama jula Villas Maria, you know you're my lover When the wind blows I can feel you Through the weather And even when we are apart If they feel like we're together Maria She remind me of a West Side Story Of growing up in Spanish Harlem She livin' the life just like a movie star Oh, 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 oh Marino, Mario Oh, oh, oh She couldn't love me in his soles To the stars around the time Played by Carlos Santana Put a rock, y'all Follow Santana with the refugee gang ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, qué le SAY, un presidente de la humanidad. ¡Ah! Lo que me ha gustado. Un güey es Rhaig's prince. ¡Arrivalo! ¡Oh, eso es Rhaig! ¡Oh, bravo! ¡Vai, muy bien! ¡Aguien! ¡Has pintado en el restaurante! ¿Me hacía esto como esta captura? ¿Y era una especie de camara? ¡Has una camara que era una cámara de stop motion. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? No puedo decir. Empezamos en... ¿Qué fue? Cada vez que trabajamos en el video, se ha hecho un video en el internet para que se vean cómo se ha hecho. Para que se vean cómo se ha hecho la pintura. Y no hay que pasar seis meses. Se ha hecho cinco minutos. Se vean cinco minutos. ¡Oh, Dios! ¡Es increíble! ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Y a nadie que tiene un español? No. ¡A un poco de argentino! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Y a nadie que ha hecho? Es josephrebrano.com No, 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 no. No, 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 no.